y eso le gusta la hueva todavía dicho que la vuelta de espalda te va a llevar para yo y otra vez y nada vos sólo anda hombre si sólo café y para atraer a las charas si hay lagarto hija sabe que si le agarra un chucho y le caemos nosotros todas las plagas porque va a caer en el palo pero la posibilidad de que se caiga de una manera como tal vez te concede marica mire 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 cómo es el pano mire 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 la vara que no va a pedir ahí puede estar en el malito que yo bajo en el agua se la cueva y arriba en la superficie están ellos hoy poco la manguera corta la manguera casi no pero lo que pasa es que no se pueden conseguir la cueva hija es que esta bicha no cree que hay aquí hay ciego tenés cuidado que con medio movimiento te bota papá por eso por eso que le pasó a julio es que yo la retro no no quiero porque para un accidente con una cosa facilite porque arrancadita le va a hacer la pata a la garza en julio con la retro estaba parada y mueve la la cucharón así y se la pasa llevando una bicha o que no tiene reacción mar de llanto tuve el labio y saliera el lagarto y me pasara y se la cayó y ve que a julio le puede caer a la rama y bien tranquilo está ahí ahí no lo lleva todo la isla moviendo está muy floja no es que está chola está chola es que yo creo que lo quiere agarrar la media para poderla mover así dice cuando está enfermo la manguera mire todo el aceite no es agua no es agua vaya vaya ya estaba haciendo así cuánto vale un chistecito de una manguera así lo que pasa es que el chiqui que no me consiguen vaya a cama la manguera no es agua no es aceite es agua mi amor tranquilo está preocupado yéndolo a ver ya la podía agarrar o no ya la podía agarrar o no ah pues ya estaba sí es que ya se le iba a acumular la bolqueta es que ya está muy floja es que ese se va a reventar mi amor le dice mi amor a julio defiéndolo defiéndolo del brazo yo me quiero echar una portada que es esa una vuelta gato de ahí de la escalera hay que ponerle el brazo ahí está bien ahí te va a la bolio jajaja hay tenerla que la mano por este lado que pasó con ese palo que yo vi que usted salió corriendo y rapidito ya ya va a caer ya va a caer ya va a caer mire un buen norte no pero va a quedar sostenido en la ceiba creo yo no porque el peso viene para este lado va a caer para acá va peligroso siempre puede llegar a caer es que si esta era una rama obviamente lo está sostenida nomas en la ceiba y aquí en la en el matapalo posiblemente puede caer así mire te traigo una idea bonita para sacar dígame y que no va a costar mucho vaya dígame porque no vamos a traer la de banda lo jalamos con la cadena es que sabe cuál es el problema ajá el problema es que esa cadena no aguanta se va a reventar hay una macula de esa vaya y pues son las que más pequeñas se tienen que meter casi de agua agarramos otro lazo por ahí ajá lazo cadena se le pone añadida estas dos juntas no es que esta cadena no aguanta para ese espesor con que aguantó aquella con el atractor con el atractor el como se llama con eso la volqueta no aguantó con una de estas pulgadas doble lo habían puesto ahorita ya se me hubiera puesto y le he creado una volqueta de pulgada es que es una gran isla si solo de tierra encima solo está pesado mira como es una isla que estaba llamando a nieva se acuerdan de lodo ahí en la cadena van a joder más todas es que va a creer que hay esta gente a veces no va a dar pienso la manguera la manguera la manguera cuidado ah por ahí todo se le de vuelta para allá si para allá pero para que ahí está el pesor si dale para allá para allá la manguera va a echar la cadena va a echar la cadena va a echar ahí a la cadena la cadena la cadena si le cortan esta ramita a la que pega caballito a la máquina y no lo que quiso hacer de seco pues se le vino el palo encima si eso quiso hacer pero le vino encima y esta bien peligroso la rama esta bien tocada esta bien peligroso y yo me subio la rama pero esta bien seca estuviste por aquí ve osea que seca una mala poda hermano esta en cuanto a camara va a fregar la manguera la va a reventar y saque toda la tierra de la isla y se revienta cuando mucha la presión porque se da el caldo mejor cuando tiene mucho pesor mire ve se revienta cuando tiene mucho pesor mire ve que la saque ya con el brazo creo que ya alcanza mire ve porque a la descarga primero vamos a montones tierra que tiene el palo le puede quitar un poco de pesor con la piocha pero además de ahí hay mucha raiva y está pegada prácticamente no pero ya sacó como dos puños la chorca de camarón bueno con la máquina la boca de pululo y quien cree que le volvió el diente y nunca fuimos a los rellenos ya te van cobrando lo que va haciéndote es paja suya se metió al hoyo cuando llegue a caerse eso va a ser lo bueno no hay confía en el coco, precaución que chido fuera que uno fuera como en la película es que no sabía lo que iba a pasar miren pey sin dedos va a terminar veo a chugar así como la ave con la garza preocupado ay dios mire que nudo que hicieron que buen nudo muchachos y de profesionales lo mismo quedó ya quítenle la cadena hombre esa cadena la van a dejar hecha leña cada cadena no va a servir yo soy el inspeccionador inspeccionador no ya la fregaron ya la echaron cuantos hay en la cabeza esa de seco depende de hacer nada si no no se cuanto vale no yo no se si sabe el precio usted me refiero pero no así de largo pero eso también la trajimos esa era la mas grande la larga y la huesosota pero la gruesa es mas chiquita ah es mas corta ah va a ir otra vez la cadena se nos pandio mira alguien si puede arreglar como tipo cerrado y todo le diste ya y conseguiste a ver si venden una cadena que sea así de gruesa solo pregunté ya le diste yo ya le dije que me haga casa otra cosa ah de veras sería bueno tener una cadena mas gruesa porque para las máquinas cuando se la retro digo la le ponen cadena la llanta si si eso es verdad porque es demasiado peligroso porque hace poco hubo una de esas noticias que todos los trailers se repelaban en las partes que son barras las cosas así hace con los carros también le ponen cadena para más fracción vayan alejandra a las motos de ponerle cadena de la gente de atrás mire pues mire pues ay dios no vayan como hacer el nudo que pasó pues ahí tirate ahí tirate ahí tirate ahí tirate tirate ahí tirate papi no no